Cuando yo te ofrecí mi cariño Te burlabas de mi sin piedad Y tu risa acababa un abismo Donde un día tu orgullo caerá Te arrastró una ilusión por el mundo Pero sé que algún día volverás Cuando estés con el alma en pedazos Y tu orgullo sea tu dignidad Volverás por el negro camino Donde un día te dije te espero Tú vendrás a buscar mi cariño Cuando veas que mi amor fue sincero No lo niego, sufrí por tu ausencia Y tomándote quise olvidar En las copas buscaba el consuelo Fue imposible y me dio por llorar Yo no sé si vaciando botellas Con el tiempo te pueda olvidar O tal vez yo me muera en el vicio Y tú ya no regreses jamás Volverás por el negro camino Y tú ya no regreses jamás Cuando un día te dije te espero Tú vendrás a buscar mi cariño Cuando veas que mi amor fue sincero No lo sé si vaciando botellas 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 No lo sé si vaciando botellas